Saludos para todos los que conectan con nosotros en este programa Entre Amigos. Cada semana llega a ustedes su cápsula sobre el uso correcto del lenguaje. También extendemos nuestro saludo a todos los amigos que conectan a través de las plataformas sociales. Facebook, Instagram, YouTube, los canales a través de los cuales interactuamos por las redes. A ustedes llega esta cápsula. En el día de hoy vamos brevemente a puntualizar sobre el uso correcto de la terminación ABBA, ABO, en el nombre de los eventos, en el nombre de las actividades. Eso vamos a explicar en esta cápsula de hoy. Ya este es un tema del que hemos hablado, algo hemos dicho. Pero recientemente hemos visto en la televisión nacional algunas expresiones relacionadas con esto. En canales y con profesionales de la comunicación que nos ha invitado a volver a retomar este tema. Fíjense. Algunos han tomado por costumbre agregarle la terminación ABO o ABBA al número que acompaña el nombre de un acontecimiento, de una actividad, de un torneo, de una olimpiada, de un seminario, de un congreso. En vez de decir la fórmula correcta, que es diciéndolo en número ordinal, es decir, cuando un número acompaña el nombre de una actividad, ese número se dice en ordinal. Si acompaña el número 20, un torneo sería el vigésimo torneo. Es el número 20. Si acompaña el número 30, ¿verdad? Trigésimo torneo o trigésimo congreso. Esa es la forma correcta. Sin embargo, algunos acostumbran a tomar el número de manera natural y agregarle la terminación ABO o ABBA. ¿Es correcto el uso de la terminación ABO o ABBA con los números? Sí, se puede hacer. Se puede hacer. Pero para la función que acabamos de especificar, para el uso de lo que acabamos de decir, pues no. Cuando yo le agrego la terminación ABO o ABBA a un número, lo estoy convirtiendo en una expresión que se refiere a la fracción. Eso es matemática elemental. ¿Qué pasó? Bueno, esta semana antepasada eran los Grammys latinos y en el principal, o tal vez, si no es el principal, es el segundo programa informativo más importante de la República Dominicana. La cronista de espectáculos, que no es una novata, que tiene muchísimos años trabajando en el área de la comunicación, el gran titular y se pasa todo el rato del comentario diciendo, 22 ABBA entrega de los premios Grammys. 22 ABBA. ¿Usted sabe lo que es 22 ABBA? Es un todo dividido en 22 partes y usted se está refiriendo a una. Esa es, ¿verdad? 22 ABBA parte es una parte de un todo dividido en 22. Es incorrecto decir 22 ABBA entrega de los Grammys. Es incorrecto decir 33 ABBA torneo. No, no, lo correcto cuando nos referimos a nombres de actividades, a nombres de eventos, y estos llevan número, es decirlo en ordinal, los números que indican orden. 22ª entrega de los Grammys es la forma correcta de referirse a esa actividad. Y 22 ABBA la vamos a relegar para cuando estemos hablando de un todo partido o repartido en partes. Tratemos de hablar con la debida corrección, sobre todo si somos maestros, si somos locutores, si somos comunicadores, si queremos apoyar el buen hablar. Hagámoslo de la forma correcta. Y esta cápsula tiene esa intención. Seguimos hablando por nuestras redes sociales. Ahí espero tu comentario.